Gracias por acompañarme una vez más en este audiorresumen de Profetas y Reyes. Capítulo 52. Un hombre oportuno. Nehemias, uno de los desterrados hebreos, ocupaba un cargo de influencia y honor en la corte de Persia. Como copero del rey, tenía libre acceso a la presencia real. En virtud de su puesto y gracias a su capacidad y fidelidad, había llegado a ser amigo y consejero del rey. A pesar de vivir rodeado de privilegios, su corazón anhelaba el bien de su amada ciudad, Jerusalén. Mediante mensajeros de Judea, el patriota hebreo había sabido que habían llegado días de prueba para los desterrados que habían vuelto a la capital de Judá. Se habían reedificado el templo y porciones de la ciudad, pero la obra de restauración se veía estorbada. Los servicios del templo eran perturbados y el pueblo mantenido en constante alarma por el hecho de que las murallas de la ciudad permanecían mayormente en ruinas. Abrumado de pesar, Nehemias no podía comer ni beber. Pasó días de luto, ayuno y oración. Confesó al Señor sus pecados y los del pueblo. Rogó a Dios que sostuviese la causa de Israel, que devolviese a su pueblo valor y fuerza y le ayudase a edificar los lugares asolados de Judá. Mientras Nehemias oraba, se fortalecieron su fe y su valor. No quería que el nombre de Dios fuese deshonrado a causa de los enemigos que estorbaban la obra y reclamó la promesa divina mediante la cual, si el pueblo se arrepentía y se volvía a él, Dios los traería de vuelta para habitar con ellos. Nehemias oró para que Dios le ayudara a conseguir el favor del rey, pues si conseguía su permiso y la ayuda suficiente de herramientas y material, él mismo viajaría a Jerusalén. Durante cuatro meses, Nehemias aguardó una oportunidad favorable para presentar su petición al rey. Todo aquel tiempo de angustia e insomnio dejó huella en el fiel servidor del rey, quien, acostumbrado a observar a los que le rodeaban, notó que alguna aflicción secreta acosaba a su copero. Cuando le preguntó por qué estaba triste y si estaba enfermo, Nehemias, con temblor y los ojos llenos de lágrimas, contestó, «El rey viva para siempre. ¿Cómo no estaré triste cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego?» Cuando el rey le preguntó qué le quería decir, Nehemias no contestó directamente. Primero, oró al Dios de los cielos. En esa breve oración, Nehemias se acercó a la presencia del rey de reyes y ganó para sí un poder que puede desviar los corazones como se desvían las aguas de los ríos. La facultad de orar como oró Nehemias en el momento de su necesidad es un recurso del cual dispone el cristiano en circunstancias en que otras formas de oración pueden resultar imposibles. Los que trabajan en las tareas de la vida, apremiados y casi abrumados de perplejidad, pueden elevar a Dios una petición para ser guiados divinamente. Cuando los que viajan se ven amenazados por algún grave peligro, pueden entregarse así a la protección del cielo. En momentos de dificultad o peligro repentino, el corazón puede clamar por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes cuando quiera que le invoquen. En toda circunstancia y condición, el alma cargada de pesar y cuidados o fieramente asaltada por la tentación, puede hallar seguridad, apoyo y socorro en el amor y el poder inagotables de un Dios que guarda su pacto. En la oración, Nehemias encontró el valor para pedirle a Artajerges su deseo de quedar por un tiempo libre de sus deberes en la corte. Solicitó permiso para desplazarse hasta Jerusalén para hacer de ella nuevamente una ciudad fuerte y defendida. Habiendo obtenido la autorización real, Nehemias actuó con prudencia y previsión, haciendo los arreglos necesarios para el éxito de su proyecto. Del rey obtuvo también una escolta militar y cartas para los gobernadores de las provincias más allá del Éufrates. Viajó también con una carta en la cual se ordenaba al guarda del Bosque Real en las montañas del Líbano que le proveyese la madera que necesitara. En esto, tenemos un ejemplo todos nosotros. Los hijos de Dios deben no solamente orar con fe, sino también orar con cuidado dirigente y prudente. Hay quienes tropiezan con muchas dificultades y a menudo estorban la obra de la providencia en su favor porque consideran la prudencia y el esfuerzo esmerado como ajenos a la religión. Nehemias no creyó que hubiera cumplido su deber cuando lloró y rogó al Señor. Unió a sus peticiones un esfuerzo santo y trabajó con fervor y oración por el éxito de la empresa en la cual se empeñaba. La consideración cuidadosa y los planes bien madurados son tan necesarios hoy para las realizaciones sagradas como en el tiempo en que fueron reedificados los muros de Jerusalén. Nehemias no se conformaba con la incertidumbre. Los recursos que le faltaban los solicitaba a los que estaban en condiciones de dárselos. Y el Señor sigue dispuesto a obrar en los corazones de los que se hallan en posesión de sus bienes para que los entreguen en favor de la causa de la verdad. Los que trabajan para Él deben valerse de la ayuda que Él induce a los hombres a dar. Llegamos al final de este episodio con el deseo de seguir aprendiendo más y más, no solo de historia, sino de aquel que le da sentido a la historia. Nos vemos en el siguiente capítulo, los edificadores de la muralla.